¡Papara, papara, papara! ¡Papara, papara, papara! ¡Papara, papara, papara! ¡Menuda cirugía! ¡Menuda cirugía! ¡Se ha mucha quema! ¡Menuda cirugía! Menuda cirugía, pero hija mía cruzó un consejo pase por donde pase tapa el espero hay chiquilla Belén el que te operó 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 y ahora nombramos a Belén Esteban la princesa del pueblo y no hay quien la mueva yo le daría mi sincera enhorabuena yo le daría mi respeto a la princesa y le daría un babuchazo en toda la cara poniéndole la nariz derecha queda aprobada la constitución tomaremos medidas contra la gente que no cumplan los patatos en la asamblea constituyente tomemos medidas tomemos medidas tomemos medidas entretermemos medidas tomemos medidas metida Yo soy un gran vidente, muy inteligente y veo señales Y me da referente, poco normales La princesa del pueblo me dice, me voy a pelar de narices No sé qué hacer, el arroz yo le sé, qué sorpresa la mía La primera carta salió torcida, voy por la calle y veo señales No aparque usted el coche, los días impares Por otro lado hay señales más intensas Y uno no siente y se le rizan los pelillos Son las señales que hoy me dice, nunca tumbate y no se quema el cielo a calzoncillo Queda aprobada la constitución Tomaremos medidas contra la gente Que no cumpla lo pactado y la asamblea constituyente Tomemos medidas ¿Medidas? 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 Noventa, sesenta y seto veinte Este gran monumento yo no te miento en mi gaditano Porque estamos dos tiesos y dos parados La vida de fulgur, la es mi nula, siempre con la misma postula Tengo valor, haga frío o calor, para nada me muevo Y los humos cuando me pica un huevo La cepa incluso está mosqueada Porque ha cogido peso de tanto parada Me tiene líquido con todo lo que ha llovido Los filetitos ya se lo hace a la plancha Aunque ella dice que no está gorda Lo que le pasa es que tiene la constitución ancha Se va aprobada la constitución Tomaremos medidas contra la gente Que no cumpla lo pactado en la asamblea constituyente Tomaremos medidas Tomaremos medidas Tomaremos medidas Tomaremos medidas Tomaremos medidas Pues la soberana Primera Me metes ¡ mamy nenhuma! atan Se seta y seto veinte irgendwelas ¡V membranas! ¡V mim六 Gracias.